¡Cien Yardas! Fútbol americano ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Cien Yardas Bienvenidos al podcast de fútbol americano Una semana más Y van seis ya Y vaya semana, vaya semana porque sí, hemos tenido un gran partido El Patriots Kansas City Pero hemos tenido otros grandes partidos Y otras sorpresas Hemos mirado con Hay un poco de más atención a los Steelers En ese partido contra los Bengals A los Dolphins, en el partido contra Chicago A Green Bay Que solo hace que remontar en la vida A los Rams Que siguen siendo, y ahora mismo son los únicos invictos A los Jaguars Que parece ser que ya no juegan en esta liga Se han borrado un rato Y que ya vendrán para la segunda fase No sé Cosas raras que van pasando Y muchas historias que comentar Como siempre con el pedazo de equipo Que tiene Cien Yardas A mi lado aquí en Madrid Moisés Molina Alias Moy Hola Moy, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo estamos? Hola compañeros Bienvenido ¿Qué tal Iker Sagas y San Sebastián? Muy buenas Te has dejado a los Chargers Pero ahora lo hablamos No te preocupes A los Chargers no me los he dejado Que están de vuelta Y de qué manera Y a los Vikings tampoco me los he dejado Oye, ya que la semana pasada Celebrabamos que estuviéramos hoy Y lo volvemos a tener Hoy vamos a celebrar Y a darle las gracias Que vuelva Andrea Sobre todo porque en el Monday Night Ya nos dimos cuenta De que la voz la tiene regular Y seguro que está haciendo un esfuerzo Así que antes de que le saludes Gracias por estar ahí Te voy a contar algo Iker La voz de Andrea Está ahora mismo exactamente Con Jacksonville Jaguars Que se han borrado Hola Andrea Zadoni ¿Qué tal estás? Chao, velo Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, esa voz Esos whiskeys Que tanto daño hacen A la garganta Lo que yo veo Lo veas Ya me imagino Cuídate que te quiero sano Para el Thursday Night, eh, Andrew A ver si llega A ver si llega Ya veremos Señor Luis Jones Barcelona ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hermano? Aquí estamos Con ganas Con ganas de guerrilla Muy bien Otro día En el podcast Que hiciste ese lunes Estaba Iker Que le tenía Pero un muchacho vasco Moderado Centrado ¿Cómo? Y tranquilo Madre mía Empezó con Me sorprendisteis En el podcast del lunes ¿Qué le pasa a este? Y viene con ganas de guerra Decía Pues hoy también, Luis Así que no te despistes Vamos ahí Estoy en guardia Vamos a ir por partes Lo primero Recordando resultados De la semana Eagles ganaron a los Giants 34 a 13 Buccaneers perdieron Contra los Falcons 34 a 29 Steelers ganaron a Bengals Con el jolgorio Y la alegría De muchos fans de los Steelers Que nos siguen Fue un partidazo Que nos han dado candela 28 a 21 Los Chargers ganaron 38 a 14 A los Browns Los Bills Estuvieron a punto De dar la sorpresa Pero perdieron finalmente Con los Texans 20 a 13 Chicago Perdió 28 a 31 Con unos sorprendentes Miami Dolphins Y eso que incluso Al final les dimos Una segunda oportunidad Para ver si espabilaban Chicago Pero no espabilo Cardinals Luego lo cuento Cardinals Perdieron 17 a 27 Con Minnesota Vikings Los Colts Perdieron 34 a 42 Con un gran partido De los Jets Seattle ganó 27 a 3 A los Raiders En London Cuidadito con los Seahawks London Calling Carolina Perdió 23 a 17 Contra Washington Redskins Los Rams Siguen invictos Como he dicho al principio 23 a 20 Ganaron a Denver Broncos Los Jaguars Perdieron 7 a 40 Contra los Cowboys Que tiene tela el tema Ravens Ganaron 21 a 0 Los Titans Por cierto Este partido Merece también un comentario Por estar a 0 Los Titans Y por cómo jugaron Los Ravens Es récord Sí, es récord Por eso Kansas City Chief Perdió 40-43 En Fósforo Frente a Gronkowski Y sus muchachos O sea, los Patriots Porque fue Gronkowski El que jugó Pero de qué manera Y 49ers Ay, 49ers Que estuvieron a punto De darle sorpresa 49 30-33 A los Packers Mason Crosby Bueno, ahí tú visteis Un poco de lío, ¿eh? Pero es lo que hay Es lo que hay Nos tembló todo Vamos Sí, señor Redención Vamos a ganar aquí Como dice Muy redención Para Mason Crosby Pero si yo fuera Aficionado de los Packers Estaría preocupado Preocupado estaría No lo dudes Ah, y yo me descubro Ante mi hermano Jones Que el otro día El mítico Luis Jones El otro día Decía No, no Los Pittsburgh Yo tengo a Steelers Ahí, Spitz Steelers Y toda la razón del mundo Macho Es verdad Victoria Yo le daba a los Bengals Como claros favoritos Claros ganadores Y ahí estuvo Jones Diciendo No, no, no Estos tíos me suenan mucho Y qué bien es bien El descanso Esta semana Que tienen el bye Fue un partido De poder a poder Los dos equipos Mostraron muchas cosas buenas Pero hay que reconocer Que los Steelers Por fin Nos mostraron una cara Convincente Sí, señor Y de ahí que me descubro Ante mi brother Bueno, ahora Ahora mismo La conferencia americana En el este New England Está con 4 y 2 Con 4 y 2 Miami No me lo puedo creer New York Jets 3-3 2-4 Buffalo En el norte Cincinnati Está con 4 y 2 Baltimore Está con 4 y 2 Pittsburgh Está con 3 y 2 Cleveland Con 2-3 En el sur Tennessee Los Titans Están con 3-3 Igual que los Texans 3-3 Jacksonville 3-3 1-5 Indianapolis Colts Y en el oeste Kansas City Está con 5-1 4-2 Los Chargers 2-4 Broncos 1-5 Los Raiders Lo que significa Perdona Que hay 11 equipos En dos partidos En la americana Sí, sí O sea Que tela marinera De la igualdad que hay La paridad De la marinera Pero nos vamos a la nacional Que también Traca Washington Está con 3-2 Dallas Está con 3-2 Philadelphia Está con 3-3 Los Giants 1-5 Chicago En el norte Está con 3-2 Green Bay Está con 3-2 Y un empate Minnesota Está 3-2 Y un empate Y los Lions Están 2-3 En el sur Los Saints Están con 4-1 3-2 Para Carolina 2-3 Para Tampa 2-4 Para Falcons Y en el oeste Los Rams 6-0 Único cero De todos los equipos Seattle 3-3 1-5 Cardinals 1-5 San Francisco Creo que no me equivoco Que no me he dejado nada Bueno Pittsburgh y Cleveland Recordad que también están Con un empate Están 3-2 Pittsburgh Pero con un empate Y 2-3 Cleveland Con un empate Igual que le sucede A Green Bay Y a Minnesota ¡Empezamos! Y te voy a dar la razón Cuidado con estos Seahawks Fíjate lo que te digo Bueno Si ya Luis Jones No, no Aquí te veo No, no Es que Sabes cuando Me están dando como más credibilidad Ahora que no tienen esa presión De tener que Porque yo creo que Estos 2-3 últimos años Se les exigía absolutamente todo Ahora no se les exige Ese todo Y cuidadito Que eso Eso juega a su favor Es cierto que Y joe Te alabo El gusto Luis Es cierto que Los 2 últimos años Arrastrando la presión Y la necesidad De estar arriba No fueron Lo que habían sido Porque tuvieron años gloriosos Y yo creo que eso Todos lo reconocemos Pero estos nuevos Seahawks Esta nueva era En este año de transición Tienen un corazón Tremendo Y una de las grandes diferencias De los Seahawks Aparte de que tienen Una mejor línea ofensiva Aparte de que tienen Juego de carrera Es que Tienen un corazón Terrible Y un orgullo Y un orgullo terrible Cosa que el equipo Que tuvo enfrente La semana Este fin de semana pasado En Londres No lo tuvo Y me parece que Pete Carroll en eso Es tremendo Los motiva Salen a dejarse la vida Y eso Es difícil Que no te guste Un equipo que sale así Yo voy a poner la contraprestación ahí Ganaron a Oakland Ganaron a Oakland Y en Londres Que todavía vale perder Y en Londres Bueno, no Que les vio muy bien el viaje Yo estoy encantado No, no No os equivoquéis Yo como Que comieron cacahuetes No eres sospechoso No eres sospechoso Tú eres hijo Encantado De que ya recuperen Están en 500 Eso está bien Sí Además no ven muy bien El baile El descanso Porque puede que recuperen A Dickson A KG Wright Por primera vez Vamos a ver eso Qué pasa Estoy de acuerdo Con lo que dices Iker De Pete Carroll Semana agridulce Con la muerte De Paul Allen Por cierto, sí Si la semana pasada Te acuerdas que hablábamos Que había muerto El de los Chargers Y esta semana Pues Paul Allen Cofundador de Microsoft Ahí con Gates Y con Steve Ballmer Iker ¿Este es dueño De los Clippers? Sí No, no, no Era dueño De los Blazers No, me refiero a Ballmer Steve Ballmer Ah, Ballmer de los Clippers De los Clippers Y Paul Allen De los Blazers Del equipo de soccer De Seattle Sí, sí, sí Pero los tres fundadores Bill Gates Paul Ballmer Que ahora es el dueño De los Clippers Y Bill Gates Y Bill Gates, claro Pues eso Semana agridulce Pero vamos a lo que iba Deportivamente hablando Que sí, que de acuerdo Oye, 3-3 fenómeno Semana de descanso Nada que, ni un pero Que ponerle al juego Jugaron muy bien Pero enfrente tuvieron A unos Raiders Que están Que están para No sé Están deshaciendo Para jubilar Por cierto, luego hablamos De los Raiders Que nos ha pasado esta semana Un artículo No sé si fue Cris El chico de rebajada Fue Cris Que hablaba De lo mayor En cuanto a edad Que era la plantilla Como intentando exculpar Al entrenador Pero al final Esa plantilla La ha hecho ¿Quién la ha hecho? Para mí el diseño Es de Gruden Gruden podría haber optado Por una cosa o por otra Y ahora están de rebajas Porque a Mari Cooper En el mercado Y eso de manera oficial Y de manera no tan oficial Derek Carr En el mercado Y no me extrañaría Que equipos como Nueva York Giants Vamos Yo me lo llevo Pero volando San Francisco Están en derribos Y saldos Porque dos campañas Después de ganar 12 partidos Hace nada Terminaron el año Ganando 12 partidos ¿Qué ha sucedido ahí? Eso no se derriba Porque sí Ya pero Si le permiten Esos 10 años de Gruden Le permiten hacer Lo que le dé la gana La franquicia Está enterrada En Las Vegas El primer año Él parece que se quiere Quitar cualquier herencia Que no sea suya Y empezar de cero Pero hombre Tampoco es cuestión De dejar un solar Antes de irse a Las Vegas No me gusta Lo que está pasando En Oakland Por cierto Le voy a preguntar Múdito ¿Cómo ves tú El tema Raiders Querido Andrea? No lo sé Yo creo que Una de las razones De traerse a Gruden Era también Que Perfeccionar a Karr Y parece que está pasando Todo lo contrario O sea Karr está Peor Con Gruden Que con Fíjate Que con Del Río Las han tenido ¿Verdad? Me parece ¿No? Sí Hubo un intermás En los dos Durante la semana Durante la semana Sí Durante la semana Y luego Quien haya tirado eso Lo comentamos Durante la retransmisión Zanoni Un servidor Es cierto Es una plantilla Metida en años Claro La más veterana Lo comentamos Andrea Yolo Durante la retransmisión No sé Bueno Señoras y señores A la pomada Venga Estás en 100 yardas Escucha 100 yardas Y anota un touchdown Esta semana La encuesta que pusimos en marcha Era tras protagonizar El mejor partido de la temporada Volverán a verse las caras Patriots y Chief En la final de conferencia americana 45% de vosotros En redes Nos habéis dicho que sí El 14% Pensáis Que los Chiefs sí Los Patriots no El 27% al revés Que los Patriots sí Los Chiefs no Y el 14% Que ninguno en la final Bueno Luego nos dicen de todo Fan Mariners Nos dice Patriots sí Chief Ya veremos Javier dice Ni mucho menos Ha sido el mejor partido de la temporada Vamos a ver Ramón Packers ¿Por qué al final de la conferencia? No le gusta nada Que los mandemos al final de la conferencia Joder Tengo tantas respuestas chicos Que tengo que buscar así A mogollón Mientras miras Yo te digo que para mí sí fue Hasta ahora El mejor partido de la temporada Si acaso Absolutamente En pugna Pero para mí mejor este Y vistoso Y para hacer afición 83 puntazos Con dos equipos Que están a un nivel Espectacular ¿Es cierto que las defensas Tienen trabajo? Sí ¿Es cierto que también hubo cosas buenas En defensa? También A mí me gustó mucho Esas fintas A mí la primera parte De la defensa de Niu Me gustó bastante Las fintas de blitz De los linebackers De los Patriots El plan que urdió Belichick me gustó mucho La defensa en la red Son de los Patriots Me parece clave Para ganar el partido Creo que son 6 o 7 visitas Solo en dos consiguen sacar un talón Por cierto Me pedía Víctor Uno de nuestros oyentes Que ya que íbamos a hablar De los Patriots Y que habían jugado tan bien Pusiésemos este tema Y es que le mola mucho también A Moim Si lo sé Te lo pido hoy Porque la mitad de la música de hoy Viene de la mano de Moim Es que si vas Es que si vas a Boston Si vas a Boston Si vas a Fox Si vas al Garden Si jueguen los Bruins O jueguen los Celtics Vas a escuchar esta canción Sobre todo si al equipo local Le va bien Y les está yendo muy bien A los Bruins en casa Últimamente Bueno Dicho lo dicho Os cuento dos cosas La primera Colgamos en YouTube Un podcast de urgencia Como digo yo Unas imágenes de urgencia Hablando a tres bandas Del partido Que había sido el partido De la semana Donde quedó clara una cosa Iker mata por los Patriots Jones y yo Bueno Jones menos Yo por mí No hablaría de los Patriots En este programa Pero eso es un tema Por ser de Miami Que lo llevamos en el alma Así que Que cada uno Me diga lo que quiera Porque ya que estamos Que cada uno aproveche Hombre es importante Hablar de ese partido A ver Mo y Andrea Mira vamos a ver Ese partido Contándolo con Andrea Al siguiente Disfrutamos muchísimo Parece un partidazo Pero Hay que darle a Kansas City Lo que hay que darle Equipo confirmado Con estructura y personalidad Y hablábamos la semana pasada Me preguntaba a José Luego en el vídeo que hicimos En Mahomes En Foxborough Confirmación absoluta O sea Torero en grande plaza Se ha confirmado absolutamente Esto es una realidad O sea que a ti te gustó Muchísimo Y te gustó Kansas Con una personalidad tremenda Y luego ganaron Porque lo ganaron Me acuerdo cuando quedan 3 minutos Me mira Andrea Y me dice 3 minutos son molto longos Y efectivamente Drive de Dreddy Se la pone a Gostkowski Patada Ganaron por 3 En la última jugada del partido Pero el drive anterior En el que Otra vez Otra alternativa En el marco Para Kansas City Llevada Mano maravillosa De Mahomes Nada que objetar O sea Perfecto Es un poco Lo decía durante el partido Hombre No es que uno pueda decir Es la filosofía que aplica Pero bueno En el fondo Belich O sea Te deja jugar Lo importante Que cuando llegas a la red zone No saques más que un field goal Pero esto ha sido así Durante toda la vida Kansas City La semana anterior Había Había enseñado Que con el personal Porque uno por uno Tiene una gran defensa O sea Con el personal Que tenía en defensa Puede perfectamente Jugar bien Pero ha vuelto a sufrir Contra 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 los Los Patriots Contra un gran ataque Mientras tenga el ataque Bueno Esta vez han perdido Por tres puntos En el último segundo Pero Mientras tenga un ataque Que te nota Tanto Van compensando Una defensa Que encaja tanto Quiero ver los Lo hemos hablado muchas veces O sea Tu puedes Una defensa Puede ser buena E encajar puntos También También debido a tu ataque ¿No? Es decir Ellos Tienen un promedio Muy De muy poco tiempo En 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 Finalizar los drives Con lo cual O sea El equipo contrario Inevitablemente Tiene más posiciones Y la defensa suya Además Al final se cansa Porque el ataque No controla El reloj Nos dio la sensación No estoy diciendo Que son las dos causas Quiero decir Que todo contribuye A una defensa Vulnerable Le añades Estos dos factores Hay que ver Si eso es sostenible Andrea Porque no puedes Exponer a la defensa De esa manera Yo entiendo Que cuando se acerque La hora de la verdad Intentarán controlar un poco Y que no sean Solo fogonazos Ya 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 Por eso Por eso Hablando yo de sostenibilidad O sea Está claro Que a la larga A la larga No puede ser sostenible Pero Las armas las tienen Claro Bueno En cuanto a Mahomes Yo creo que Que Hombre Si Le queda algo Para demostrar Pero Cada semana Demuestra algo Es verdad que ha empezado Un partido nervioso Porque tenía Un touch Con Karim Ant Y uno con Con Tariq Y sobre lanza Si Y cayó en alguna trapa Que le puso Ahí es adrenalina Luego Hombre Aparte había una estadística De Ya no tanto En cuanto a la juventud Pero Quarterback Que jugaban Por primera vez En Fox Pero yo no sé Si el récord Era 5 victorias 44 derrotas Hablo de memoria Ya no lo recuerdo Y Contra Belich y Bredi Me refiero Y menores de 25 En temporada regular Todos perder Exacto Ahí Hombre Un quarterback Que no es rookie Pero inexperto En su primera temporada Todavía Le das 10 días De tiempo Al aspecto De prepararse El partido Y al final Una intersección Es por forzarlo Además en un momento En que el partido Necesitaba O sea Ellos necesitaban De toda manera Forzar Porque se le estaba Yendo el marcador Y una La intersección De Hightower Claramente Le engaña Es una trampa Que le pone Belichick Y la pica Cae en la trampa Completamente Si pero Quiero decir Hombre Yo decía Al principio Del partido Se enfrentan Dos cuartos Bajando a un lado Uno jugando Ocho Superbowl Y otro jugando Seis partidos Y como responde A eso No no Excelentemente bien El carácter Lo que estoy diciendo Totalmente Y no negando eso Es cierto que Quizá Brady Sea el mejor Y en esto Si que el mejor De todos los tiempos Sin duda En la lectura Presnap Y en eso Mahomes Tiene recorrido Perdón La intercepción De Hightower Es precisamente eso Le finta El bleach Estando a la altura De la línea Y le pilla La ruta cruzada Bueno Son errores De inexperiencia Pero no quita Que hiciera un partidazo Yo sumo dos cositas Ya que decimos Hightower Buenísima noticia Para los Patriots Tenerlo más rápido Más cerca De la línea Lo vi muy bien Y creo que es una realidad Ahora ya sí Que Gordon Está muy bien Integrado Que Edelman Es el jugador Que ya lo comentamos La semana pasada Que lo equilibra Todo en ese ataque Y ahora mismo Me parece que el ataque De los Patriots Es tan temible Como cualquiera De los mejores Yo quiero preguntaros A todos una cosa Una de la parte De la encuesta Que hacíamos esta semana Era Dinos tu héroe Del partido Y tu villano Y lo saco a colación Porque muchos De nuestros oyentes Han puesto De héroe A Brady Pero de villano Han puesto Las reglas Que permiten O que protegen Sobremanera A los quarterbacks Porque muchos creen Que por ejemplo El touchdown De Brady En condiciones normales Le habrían zurrado Yo creo que ya es hora De decir Que la NFL Además de para proteger A los jugadores Ha propuesto Estas reglas Para que el espectáculo En forma de puntos Y de grandes jugadas Sea mayor Eso lo están consiguiendo Las reglas están ahí Bueno pues Hay que jugar con ellas Pasa esto Esto mismo que dicen Que es una realidad Pasa en todos los partidos A mi me parece Una correcta interpretación Del otro día No tengo nada que Igual no tengo nada que Me parece que Que te parece a ti Andrea Estamos en Por el buen camino O no Con estas reglas Según se mire Lo acabáis de decir O sea Por una parte Ayudan en cierta cosa Por otra parte Fuera de lo que es El espectáculo También Protegen un poco La salud Pero que se mantenga El criterio en todo Eso sí creo Son difíciles de interpretar Con lo cual Es verdad que crean Lo vemos todos los domingos Bueno todas las semanas Crean dudas en las defensas Y muchas veces Van cohibidos Porque no saben Ya lo que tienen que hacer Aquí cada vez Cada uno Luego además Tiene su interpretación O sea que Son probablemente necesarios Yo siempre lo digo O sea yo no puedo No puedo estando sentado Comodamente en el sillón Juzgar si unas reglas Valen o no valen Y luego también el chaval Proteger a la salud De lo que es la salud Ya Luego el muchacho Seguramente yo Para juzgar El que quiera Que se vaya a ver Los cristianos con los leones Y el muchacho Que le suelto Cuando lo tenía ya agarrado El rookie Le entraron mil dudas Al hombre Sí No supo muy bien por ahí Gracias a Marcos Montejo Dime Dime No 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 Pensaba que íbamos a cambiar De tema No digo Hablando de los Patriots Sí Lo he dicho En la transmisión Yo creo Que paradójicamente Dilo antes de morir Por Dios La lesión Sí Me acordaré De vosotros En la herencia Gracias Siempre Eso por favor Que no se te pase No te olvides El palacete italiano Solamente con lo que Se han portado bien No digo Paradójicamente Las lesiones De Jeremy Hill Y Burkett Le han venido bien Porque Han definido Mucho más Los roles Y los papeles En el backfield Ahora ahí tienes Claramente Son de Michelle Corriendo con el balón Y Con continuidad Sin tanta rotación Y White Siendo Prioritariamente Receptor Es que se complementan También Y los dos O sea Están teniendo Están aportando Muchísimo Pero yo creo Que ahí también Es porque Se han definido Los roles Ya de una vez Y no hay Tanta Tanta rotación Dentro de un partido Dentro de la propia temporada No que un partido Juega más uno Juega más otro Y me parece Y me parece que Son y Michelle Ha demostrado Que todos los que dudaban De que era una elección De primera ronda Sin duda Más que válida La lectura final Es que a los patriots Hay que jugarles Como si estuvieras Perdiendo 21-0 Si tú sales mentalizado Como si estuvieras Perdiendo en ese momento 21-0 Contra los patriots En el tercer cuarto Jugarles Que harías en ese momento Ahí tendrían problemas Pero ¿Quién se atreve? Ahora tienen un montón De partidos Como visitante El primero de ellos La semana que viene En Soldier Field En Chicago Y precisamente Esa es su asignatura pendiente Sus cuatro victorias Son en Foxborough Y Chicago Va a estar con gana Después de esa derrota Contra los Dolphins De Ponsetti El otro día De la manera en la que se produjo Todavía Y es lógico A ver Dan ese respeto De que Jugamos contra los patriots Yo creo que si Poco a poco La gente se puede ir sacando Ese estigma Iría mejor Porque hasta incluso Yo creo Que bueno Lo hacen muy bien los patriots Ya al principio Yo vi Yo vi A un Mahomes Muy agobiado Por la defensa De los Es que imponen De los perios Es imponen Chicos Dame un segundo Que me voy para América Que está llamando Kenneth Garay Desde Cincinnati Nuestro hombre Conexión 100 yardas Con Estados Unidos Ladies and gentlemen Señoras y señores Con todos ustedes Nuestro corresponsal De ESPN Kenneth Garay Señor Garay ¿Qué tal está usted? Toda la tropa Escuchándole Mediafónico Andrea O sea que Pórtese bien con él Por Dios No Ojo Primero que todo Señores Ponsete un abrazo Gracias Los quiero mucho Los quiero mucho Y los extraño Toda la semana Lo primero No me vuelvo a poner En Cincinnati Nunca más Estoy feliz En Conérico Hace 14 años Ah que he dicho Cincinnati Ah se me Pues se me ha ido ¿En qué estaría pensando yo Que le mandaba a Cincinnati? Si al menos aquí estoy A dos horitas de Nueva York Y a dos de Boston Además le digo una cosa Vivir en Cincinnati Tela marinera Estás pensando en el partido Estás pensando en el partido Ustedes que han viajado Ustedes que han viajado Saben lo mucho Lo mucho Lo mucho Lo lindo que es Cincinnati Y lo mucho que hay que hacer En Cincinnati Muchísimo Eso es una maravilla Ey yo visité una vez La fábrica de entrada De Procter & Gamble Que está en Cincinnati Oiga Usted definitivamente Es un bagazo importante La fábrica De entrada De Procter & Gamble Hágame el favor Andrea ¿Está malito el pechito? Sí Del pechito Y de la garganta ¿no? Ay Andrea Andrea ¿Estás ahí? Estoy aquí ¿Qué tengo que decir? Ah bien Que sí No lo que sí Me preocupa Que estés malito No viniste el miércoles pasado Y se me dañó la semana Señores A propósito Nuestro relator de B-B ¿Cómo es que se llama? Moises Molina ¿Qué tal? Estuve viendo en la noche A los Red Sobs Contra Houston Y entre centradas A los Dodgers Contra los cerveceros Ya la estáis liando Moises Dime Moises Sigue moviendo muy bien Las piezas Alex Jora Un fenómeno Qué palazo Qué palazo El de Jackie Bradley Jr Y el otro juego Duró 5 horas 15 minutos Tres centradas Interesantísimo Pulsó la carrera ganador Y llegó machado Moises Tú estás en mi mundo Sí Estoy en todo Y vosotros No estáis en el nuestro Venga Vamos con la NFL Vamos que somos americanos Y perdónenme Moises No me voy a aguantar Las ganas de aquí Hasta que termine La serie mundial De decir algo de Béisbol Si me lo permite A la semana que viene Habla lo que quieras Que no voy a poder estar Porque obviamente ya Empezamos las series mundiales En la tele El martes por la noche Y es cuestión de dormir Son de madrugada ya Claro, claro Aquí en España Pero tú podrás hablar No te preocupes Kenneth O sea que no hablaré De Béisbol Señores Monday Night Football Que fue el partido Que nos tocó narrar Sí Como lo hacemos usualmente Pues nos dejó Una impresión Mucho más grata De lo que pensábamos Una vez más Aaron Rodgers Haciendo de la suya No sé si se dieron cuenta Que está fastidioso Que se le nota Que está peleado Con todos Con McCarthy Que está peleado Con sus compañeros Que todavía no se entiende Con Jimmy Graham Pero con todo y eso Nos gustó mucho La manera Como hizo esa serie ofensiva Como llevó de la mano En serie ofensiva De 81 yardas a su equipo Y le dio la redención A Mason Crosby Después de aquel muy mal partido Que había tenido Ante los Lions De Detroit Eso Para destacar Indiscutiblemente Ojalá Porque se viene un calendario Para Green Bay Dificilísimo Después de la semana libre Que las cosas se sigan dando Por los lados De los Miami Dolphins Todavía no se sabe Nada de tan ejil Hay un hermetismo total Se puso bravo a Dan Gates Se pone bravo Cada vez que le preguntan Se puso bravo Después del partido Pinta raro Pinta raro Pinta muy raro Y le ganamos a los Chicago Bears Ojo No nos confundamos Con Brock Osweiler Más de dos partidos No vamos a ganar Cuidadito ¿Por qué? Uh ¿En serio? Porque Brock Osweiler No es un quarterback consistente Acuérdense Cuando vinieron Con la ridiculez De que Matt Moore Era mejor Que Ryan Tannehill Olvídese Eso no existe Eso no existe Para nada El titular Debe ser Tannehill Si está bien Lo que pasa es que Como usted dice José Antonio Pinta mal Sobre todo cuando hay Tanto hermetismo Y en Nueva York La comidilla Tiene que ver Con Odell Beckham Jr Están totalmente Arrepentidos De haberle dado El contrato multidisciplinar Pero arrepentidos De verdad Gracias Un hombre Un hombre Que tiene que ser Líder Que tiene que ser El que muestre Solidaridad con sus compañeros Que tiene que ser El que no Ventile los trapitos sucios El que no saque Las cosas de familia A la luz pública Y resulta que hace Todo lo contrario Como si fuera poco Con dos segundos Por jugar Y la ofensiva En la cancha Se va Al vestuario Lamentable Ya le ha dicho John Mara El propietario Ya le ha dicho El propietario Que más jugar Y menos hablar Le ha dicho Su dueño El que firma Los cheques A final de mes Y como hay Contratos Aunque en la NFL Los contratos No son garantizados El único sindicato El único sindicato Que de verdad Protege a los jugadores En los Estados Unidos Es el baseball Los demás son todos normalitos Que se cuide Beckham Jr Señores Un abrazo Moisés Feliz relato Y que se mejore Andrea Andrea le mando un jarabito Para el pechito Si Por favor Desde Estados Unidos Esperamos el jarabito Urgentemente Un abrazo Kenneth Chao Ponce Un abrazo Hasta luego Escucha 100 yardas Y anota un touchdown Luego escucharemos a Manu Marrasca Hablando precisamente del partido El lunes por la noche Pero Rogers Estaba 100% Como siempre Y ahí le teníais O sea Tremendo Luego hablamos de este partido Venga vamos por partes Steelers Bengals ¿Quién abre fuego Con este partidazo también? Bueno pues yo creo Que hay que decirlo Claro Los Steelers están Como tienen que estar Les ha costado Pero Llevan varias semanas Sobre todo Este último partido En un campo Muy difícil Que a ellos Les da muy bien Porque no pierden Desde 2013 Allí Pero contra un rival Muy bueno Estuvieron sensacionales Como Sí No perdona Iker En todos los sentidos Porque Conor Conor tiene ahora Mejores números Que Bell El año pasado Es 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 un hecho Son similares Pero algo mejores Los de Conor Promedio de 5,8 yardas Por carrera Para Conor La semana que viene Descansa Como hemos dicho Y Como Sí Lo que decía Luis La semana pasada Han dado un paso al frente Sí, sí Se han presentado Damos fe Y por otro lado Los Bengals Cuidado porque Esa Esa defensa Va a quedar Un poquito Con pinzas La línea De De los Steelers No permitió Que le tocaran Ni una sola vez A Big Ben Exacto Y eso Y eso sí que tiene mérito Es que hay bien Para la defensa De los Bengals Que no lleguen Ni una sola vez No tienen cualquier línea Defensiva Los Bengals Exacto Exacto Que tiene más mérito Todavía para Para Steelers Están los Steelers De vuelta entonces Como decía Luis Jones Y como mantenía Y aguantaba Yo creo que sí Es cierto Que para Desgracia Me mantengo en playoffs Me mantengo en lo de los playoffs Eso Puede ser Pero sigue siendo difícil Por lo que iba a decir Tienen una división Realmente complicada Muy complicada Sí, sí Y luego Fíjate Los Revis 21-0 De Tennessee Y vamos Llegando a Mariotta Machacándole Y se convierte en el primer equipo En dejarlo en blanco Los Titans En Nashville Nadie había dejado Los Titans A cero en Nashville Y lo hicieron merecidamente Pero sabemos Todos los que Más o menos Estamos en esto O hemos jugado No hace falta jugar Que estamos en esto Viéndolo cada semana Que cuando llega El momento de los hombres Ese momento final Ahí los equipos Con bagaje Son los que Al final Están allí En eso los Steelers Luis Me parece Me parece un poco Me parece un poco gracioso Que digas esto Sí para los Steelers No para los Patriots No, no, no Cuidado Esperad un momento Vamos a verlo Yo de los Patriots Hablo Yo de los Patriots Te lo digo ya Les veo en playoffs Desde el principio de temporada Vale, vale, vale No, no, no Eso no tengo duda Incluso yo creo que en algún podcast Lo he comentado Que aspirantes a Super Bowl Perfectamente De acuerdo entonces Dicho esto Estoy de acuerdo contigo En que los Steelers Tienen esa experiencia En sus jugadores principales Y esa magia Esa cosa especial Que a la hora de la verdad Siempre les ha salido cara Ahora Este año Ellos se lo han puesto Cuesta arriba Andrea De las dudas Que yo te planteaba Al principio de temporada Con los Steelers A los que estás viendo ahora También estás con Luis Que probablemente son Equipo de playoff O no Yo creo que los Steelers Están pasando un poco Como a los Patriots Han tardado en arrancar Pero el equipo está ahí O sea Tampoco han cambiado tanto Yo siempre he pensado Esto lo he dicho Desde el principio En primer lugar En relación calidad-precio Pero también Coner está evolucionando Cada vez más Y yo quiero decir Que no es que Se pueden considerar Grandes En mi opinión O sea Viendo quién Les sustituye No es que se note Tanto la baja De Livion Bell Con lo cual El equipo está Empezando a jugar Como debería haber jugado Desde el principio A mí se me engañaron Ese mes de septiembre Lo debo reconocer A mí se me engañaron Absolutamente Ahora hay que añadir Una cosa A toda esta ecuación Y es que Se supone Porque también se suponía Que esta semana Iba a estar Y no está Que el próximo lunes Bell va Va a aparecer No sé Cómo de bueno Puede ser O cómo de malo Ahora que estaban ya Ahora que he conseguido Que la fórmula funcione Tengo mis dudas también Ahora que Coner Está teniendo los balones Y demostrando 5,8 Ha dicho Moy Cómo de bueno o malo Será cambiarlo Con el enfado Que mostraron los jugadores De línea Que tiene que bloquear Para él Cuando no empezó La temporada Hay dos factores Uno Lo que puede mover De lo que están jugando ahora Uno deportivo Hablando Y el otro Y el otro anímico O sea Es muy Es complicada esta jugada Mira que yo hace dos semanas Decía Ostras Incorporación de Livio Encima Y ya Pero ahora tengo Mis absolutas dudas No siempre No siempre Dos más dos es cuatro No, no Está claro Yo ahí Efectivamente Hombre Pero que es complicado Para el entrenador Que haces Yo creo que es una situación Te la juegas Esperas evolución No sé Es un momento complicado Si el entrenador Tiene carácter Si no está roto No lo arregles Sigues con lo que tienes Bien tirado Bien tirado Tom Link Otra cosa no Pero carácter tiene Va sobrado eso Viene en el ADN Pero bueno Lo que sí es verdad Que puede crear Está claro Que el aspecto técnico Aporta Oh También te digo una cosa Aportas Pero Estamos en la jornada Siete Ocho Seis Ah Ya te entiendo Tú te reincorporas A las siete A las ocho Y no has entrenado Con el equipo O sea que También tiene eso Su historia Claro que sí Rotisberger Públicamente Ya ha dicho Que aunque vuelva a Bel Él ha pedido Al entrenador Que le siga dando Balones a Conner Con lo cual No me lo tendría Es que sería un sinsentido Ahora que le damos Todo a Bel No tendría sentido Pero bueno Señores Cambiamos de página Venga Cien yardas Cien yardas Fútbol americano A ver A petición de Iker Sadasti ¿Qué pasa con los Chargers? Ese partido frente a los Browns Ese 38 a 14 Y esa situación ahora mismo Porque claro Lo que defiende Iker Con gran criterio es Bueno Ojo con el equipo de Los Ángeles Que solo ha perdido Contra Kansas Y contra Rams Y contra Rams Contra los dos mejores equipos Hasta el momento Pero tienen un calendario Muy Amigable Sí Muy fácil A ver Un momento Han ganado a unos grandes Browns Cuidado Es que muy probablemente La gente claro Dirá Es que han jugado Contra los Browns No Amigos Mirad lo que han hecho Los Browns En el partido Lo que han hecho Los Browns De momento En esta temporada Plantando cara A todos sus rivales ¿Vale? Haciendo sus cositas De final de partido Y todo lo que tú quieras Pero plantando cara Y los Chargers Les han Les han dado bien O sea que han jugado Contra un gran equipo Siendo esto cierto Luis Siendo cierto Es así Creo que Es el partido Donde los Browns Más carencias Han mostrado Y Dejando eso No les han dejado Es que Sí, sí También iba a ir Te dejo a ti Veo Veo gran mérito De los Chargers Y también veo Algunos errores De los Browns Yo Bueno Sin más Sin quitarles Que hasta ahora Han competido Todos los partidos Salvo este Los veo un poco verdes Para estas instancias ¿A quién? ¿A Brown? ¿A Chargers? Ah vale Me había perdido Perdona Como Chargers Ahí les veo un poco Pero bueno Quizás solo sea este partido Y sobre los Chargers Quizás sea arriesgado Lo que voy a decir Quizás sea impopular Y quizás no estéis de acuerdo Pero creo que los Rams Pueden Los Chargers Perdón Que los Chargers Pueden competirle La división A Kansas City Chief Vamos a ver Pues yo Yo voy contigo Mira lo que te digo Sí, en serio San Francisco Otra línea de debate Los Browns que habéis dicho Y Vamos a ver Yo creo que es un poco Exagerado No Porque tienen muy fácil El calendario Yo creo que eso Les va a ayudar A pelear a Kansas Kansas lo tienen mucho más Cuesta arriba Y la semana que viene Juegan en Londres Contra los Titans Igual no lo dará ganar Iba a ser su cuarta victoria consecutiva Pero Hay que ser un poco realistas Yo creo Yo los veo muy bien Y además Y además Tienen que recuperar A Joey Bossa Que todavía no ha debutado Que viene en camino Efectivamente Oye, grande el Gordon El otro día 132 yardas Primer partido Con tres anotaciones Por terrestres Melvin Gordon Está muy bien Y poco se habla De Eckler Su suplente Que bueno Que es otro running back Espectacular Sí, sí, sí Philip Rivers está Con el cuchillo entre los dientes No, no Y está en un momento Súper dulce Y agradecer El momento que tiene De Cuatro Que está bestial Pero siempre tiene Esa cuenta pendiente Al final Bueno Él es así Él es así Pocas pegas les veo Yo Ya digo Igual es arriesgado Pero creo Que están en disposición De por lo menos Poner en duda Esa división Yo creo que todavía Es arriesgado Como has dicho Me lanzo algo arriesgado Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Que te has lanzado algo Un poco arriesgado Yo con él Estamos opinando Sí, sí No, no Es cojonudo Perdón La palabra No, no No hay problema Se te acepta Aceptamos pulpo Como animal de compañía A ver Yo creo que sí Es un buen equipo Pero todavía Para la apuesta Que les has metido No les acabo de ver La semana pasada O hace nada Contra San Francisco No les acabé de ver Tampoco Bueno, bueno En esa potencia Mira San Francisco Con Green Bay Sí, sí Pero San Francisco Y sabéis todos Con un parche Como están Les estuvo allí Plantando carita Bien Han hecho un buen partido Con Browns Necesito verles un poco más Sin quitarles Que es un gran equipo Pero para la apuesta Te has tirado Luis Abrimos otra línea Ahí de debate Abrimos Queda abierta Pero para eso estamos ¿No? Para tirarse al charco Por cierto No estáis Mira No oís como una cosita Que Mira, mira, mira Mira No sabía No sabía Vamos papá Y se formó la gozadera Casi la gozadera La liamos Con ese fan Madre mía Madre mía Madre mía Llego a estar en el campo Y salto Salto Digo ¿Pero qué haces de hombre? ¿Pero qué está haciendo? Todavía no se lo cree Que ganaron en el alargue Kenyan Drake Cuando ganan Se tira al suelo Con la toalla en la cabeza Dando gracias a Dios Porque le iban a crucificar Hombre, estaba muerto Estaba muerto y ejecutado Y eso después de que Su compañero de posición El veteranísimo y gran Frank Gore Sea el primer running back De la temporada Que consigue correr Más de 100 yardas Contra los Browns Nos quitamos el sombrero Con Gore Absolutamente Y el partido Ahora me contáis vosotros Porque al final Yo soy menos parcial Soy muy parcial en esto El partido a mí me gustó Vi carencias de Miami Otra vez Vi en momentos concretos Algo que contábamos Tú y yo Luis En otros partidos Que se desconectan Tío Se desconectan Macho De pronto dices Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí ahora? ¿Pero dónde cojones? Perdón Pero Está emocionado Está ahí arriba ¿Dónde están los Dolphins? Y de pronto Aparecieron otra vez Y ahora La duda de quarterback Yo no sé si Lo que ha dicho Kenneth Lo compartís Yo iría a contar Yo vi Vamos a ver Yo no vi el partido íntegro Obviamente vi el condensado Y como dice José Se van del partido Cuando lo tienen ahí Se van Y luego Sí que fui ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, SportsCenter Vi los resúmenes esos De las instituciones americanas Y la rueda de prensa De Adam Gaze Pero le molestó muchísimo Cuando le preguntaron Bueno, ¿y ahora qué? Obviamente se abre el debate Se abre el melón Y se molestó mucho Sí, Tannehill y Osweiler Y se mosqueó bastante Sí, no, no Se quedó descolocado Sí, sorprendente Exacto Y eso me hizo mucho Pero bueno ¿Qué sensaciones te dio el partido, Andrea? La verdad, en tierra no lo he visto Hombre, he visto El resumen, claro El resumen solo Y bueno Qué sensación Lo que estamos diciendo O sea, Miami Aparte La cuestión Tannehill y Osweiler Al principio de temporada Ha dado una cara Luego En las últimas dos jornadas La otra Los Bears igual O sea, tengo que decir Los Bears Siguen siendo un equipo Sorpresa, ¿no? Sí, muy interesante Pero que evidentemente Todavía le faltan cosas Hay que ser mesurado En el entusiasmo Tienen que pulir Y Pero Hombre, seguramente todavía Algunos se habían emocionado Ya hablaba de Bears Incluso con posibilidades De avanzar De meterse en playoff Y avanzar en playoff Hombre Habrá que esperar un poco más Es muy pronto para eso Hombre, son mejor equipos No van a ser contendientes A la Super Bowl En un año Tras cuatro temporadas consecutivas En el último lugar De la división, macho Lo que pasa es que Eso tampoco se les haga Eso ha ocurrido Pero Estamos diciendo eso Y hay que mirar las cosas Con un poco de perspectiva A principio de temporada Nadie daba un duro Por los Bears Así que, por lo tanto Lo que están haciendo Sí, es verdad Andrea apostó No, no, es verdad Apostó por Chicago Por cierto Ahora que habláis de esto Me he bajado en iTunes Un documental Pensaba que la gozadera No, no Aparte de la gozadera 85 Bueno, el gran equipo De Mike Ditka Sí, habla del equipo de Chicago Del equipo de Chicago Que ganó Te lo dio a cero Os lo recomiendo Os recomiendo esa Y una serie nueva Que acaba de salir Que se llama All American Tengo unas ganas terribles De verla Pues os recomiendo las dos He visto el piloto De All American Y el Doku De Chicago Antes, perdón No quiero dejar pasar Yo me he bajado en iTunes No sé si lo podéis encontrar All American está seguro en HBO Eso ya os lo digo No quiero dejar pasar Sin que cerremos este partido Sin decir que para mí El verdadero MVP De este partido Es la línea ofensiva De Miami Bueno Tan si le hace un partidazo Es que consiguen Que no le lleguen Y estamos en las mismas Que lo que decíamos Con la línea de Cincinnati La de Chicago Que todavía estaba mejor Con Khalil Mack Con Hicks Es que le protegen tremendo Tanto A Osweiler Como abriéndole huecos A Frank Gore Para correr Creo que es una de las claves De la victoria Y por otro lado Claro No todos los días La defensa de Chicago Va a hacer Va a ganar el partido Claro Es que esa es la historia Y en esto Que era un poco la prueba Que queríamos poner Precisamente al ataque De Chicago Si eran reflejos De pronto Que ganaban fácil O no Y en esto Trubisky Sigue Dando dudas Eso es No consigue ser sólido No consigue Conseguirlo de manera habitual Y yo creo que está más aquí La duda Que en cualquier otra cosa La prueba con los Con los Patriots En el Sol y el Phil Me parece súper interesante Pero yo no creo Que por haber perdido Este partido Donde Yo soy muy fan de Nagi Pero tanto En Lambeau Field Como el otro día En el Hard Rock Stadium A la hora la verdad Le veo un poco Justo No valiente Vamos a decir no valiente Es un proceso Vamos a ver a los Bears Y a los Patriots A las 7 de la tarde El domingo Sí Con Andrea Zanoni Ahí salimos Por cierto Jason Sanders Fue el que transformó El Phil Goal En overtime 47 yardas Lo digo Porque aunque siempre Le damos palos A los kickers Pues de vez en cuando También hay que decirlo Las cosas con Y al de New England También Claro Sí, sí Por eso Por eso No, no Que sí Vamos a ir También destacando Esta parte Nos vamos Con más cosas Venga 100 yardas Escucha 100 yardas Y anota un touchdown A ver, muchas dudas En los partidos Que os voy a plantear Ahora porque luego Voy a escuchar A Manu Marlaska El primero El 21 a 0 Ravens Titans Quien me hace un comentario De este partido Pues yo muy rápido Los Titans Me están decepcionando Mucho en las dos Últimas semanas Mariotta Es capaz De hacer partidazos Como por ejemplo El que hizo contra los Eagles Y de borrarse del mapa Las dos semanas siguientes Bien es cierto Que el otro día Contra los Ravens No le protege nadie 11 sacks Me parece que lo hicieron Por eso decía Que era partido récord Es marca en la franquicia De los Ravens Una auténtica burrada Y claro Es que aquí también El problema de los Titans Esta semana Es que Se enfrentaban a un equipo Que a mí me sigue gustando Muchísimo en defensa Es que los Ravens Tienen Tienen una potencia Tienen una potencia Tan fuerte en defensa Que no supieron Cómo jugarlos En ningún momento A mí me sorprendió Que no fueran capaces Ni de anotar Ni tan solo un field goal ¿Sabes? Pero Pues tienen una buena prueba Con los Saints La semana que viene Sí, pero Os recuerdo un dato Que no sé si Lo hemos comentado 11 sacks Sí, lo hemos comentado Ah, 11 sacks Sí, sí, sí Como estaban hablando Por cascos 11 sacks Yo aquí Ya no En ocasiones Veo muertos también Dime, Andrea Perdón No, digo Y 106 yardos de ataque En todo Claro Que es que es nada Es nada, ¿no? Pero se me sorprende Para la capacidad Del coach De Titans Que tiene esa capacidad De ¿No? Esa capacidad creativa ¿No? De inventar cosas No sé Ya No le dejaron Está claro Si encontraron una solución En todos los partidos Cada día Superbots Claro Por defecto No, pero hubiera Pero ver algún destello Es que ni el destello ¿Sabes? Aquello de decir Comunican ahora mismo Jones ¿Eh? Comunican ahora mismo Comunican Y por otro lado Pues eso Y quiero ver a los Raiders Contra un ataque Como ser de los Saints Esta jornada A ver qué pasa Es un partido Partido de dos equipos Absolutamente diferentes Mola Mola mucho ¿Juegan en Baltimore O juegan en New Orleans? Te lo digo ahora mismo Y mientras te lo miro ¿Qué os pareció El 47 de los Cowboys A los Jaguars? ¿Qué le está pasando A los Jaguars? Pues este Es otro De los puntos calientes ¿No? De la semana No entiendo Juegan en Baltimore Por cierto ¿Tanto hace un jugador? ¿Creéis? No un jugador Sino la amenaza De Bortles está sufriendo mucho Sin una amenaza Creíble de carrera Y Yeldon Es un buen running back Pero no es la amenaza Que supone Fournette Y han perdido a Corey Grant Es una baja muy importante Veremos si se recupera Es uno de los mejores Running backs de la liga Es una auténtica potencia Leonard Fournette Al principio También estaba tocado Y todo el mundo Estaba con Jackson Efectivamente No es que No lo han tenido En las últimas dos semanas Es que no tiene que ser Solo Efectivamente André No tiene que ser La excusa El ataque Y perdón Hay 40 puntos Que te meten A las que supuestamente Era la defensa Top Efectivamente Ahí va yo Estoy contigo Indestructible Y mortal Sí, sí Totalmente de acuerdo Los Jaguars Se están pinchando Y el front seven De Dallas Es que tampoco Es para tirar cohetes ¿Qué dices? Yo creo Que no es para tirar cohetes De Marcus Lórez No lo ha mostrado No lo ha mostrado En sus partidos ¿Cómo que no, Luis? No, no Hablo de sus partidos Anteriores Dime, Andrea Si algo bueno ha tenido Dallas Ha sido Un front seven La mejor defensa de Dallas De los últimos cinco años Probablemente Pero los partidos anteriores Otra cosa es Hablamos con Jax Pero los partidos anteriores Empezaron muy poco Vamos a ver Si quizá la mejor noticia Que tienen En defensa, Luis Quizá la mejor noticia Que tienen los Cowboys Este año Es como lo están haciendo Jalen Smith Y el rookie Van der Erd Que son dos linebackers Que cuando no está Son Lee Están cubriendo perfectamente Y justo delante suyo Irving Que acaba de volver Y sobre todo De Marcus Lórez Hombre Otra cosa no tendrá Globalmente fue el mejor partido Por detrás Y por delante de balón Además Inspirados Con la presencia De Conor McGregor Sí señor Lo visteis como lanzó el balón Como lanzó el balón El irlandés Madre mía Bueno chicos Venga que me voy a ir Con Manu Marlaska Y nos vamos a hablar De ese Green Brain 49ers Tiempo en 100 yardas Para hablar Del último partido De la semana Pero fue un partidazo También Y otra vez Green Bay Y viniendo desde atrás Que ya empieza a ser Una costumbre Yo creo que una mala costumbre Manu Marlaska ¿Qué tal estás hermano? Pues no gano para asustos De hecho Así yo no aguanto Toda la temporada Ya os lo digo Que me voy a tener Que retirar De estos sudamericanos Madre mía Vaya partido Vaya último cuarto Vaya último minuto Pero bueno Al final Se resolvió bien Y bueno Varias cosas buenas La primera Que lo de Crosby Debió ser el otro día Un mal día Porque acertó Esta vez Las siete veces Que tocó el balón Fue para meterlas Entre palos Con lo cual Volvió a la normalidad A ese kicker Y luego El peor escenario posible Para un equipo Es dejarle el balón A Aaron Rodgers A falta de un minuto Porque fíjate La que organizó Bueno A falta de tres minutos Primero Porque recordemos Que a falta de tres minutos Green Bay iba perdiendo En la primera posesión Que tiene Logra empatar Y después Por una Perfección milagrosa Se ocupa el balón A falta de un minuto Y en un minuto Se plantaron En distancia De Filgo En 27 yardas O sea que Roger sí que ha vuelto Demostrar Que seguramente Ahora mismo Es el quarterback Más letal Lo que pasa Manu Aquí tenemos Un pequeño lío Estos partidos No son para Para venir Desde atrás Estos partidos Son para ganar Con autoridad Por parte de Green Bay Lo que pasa Es que los fallos Los errores Sobre todo De la secundaria De Green Bay Que permitió Tampoco Si ves las cifras Tampoco fueron cifras Muy escandalosas No, no, no 174 yardas De pase Lo que tuvo Me parece que fueron No, perdón 174 yardas De carrera Lo que tuvo San Francisco Y 245 yardas De pase La mitad Prácticamente De Green Bay Que Aaron Rodgers Se marcó 425 yardas Pero es verdad Que hubo jugadas Puntuales Muy profundas Donde jugaron Muy profundo San Francisco Y donde perforaron A la secundaria De Green Bay Es decir Que los problemas Endémicos de Green Bay Siguen estando ahí La falta de juego De carrera Que sigue siendo Preocupante Pese a que Hubo muchos intentos De carrera De hasta 4 jugadores Que hay hasta 3 jugadores Pero no No hicieron muchas yardas El total de yardas De carrera Es prácticamente ridículo El que hizo Green Bay Pasó de las 116 yardas Tengo aquí Y luego Otro mal endémico Es la secundaria De Green Bay Pero sin embargo La parte buena O lo que refuerzan es Frente a ese defecto Pues lo que hacen Es una virtud Naturalmente Del juego aéreo La exhibición del otro día Del juego aéreo De Green Bay Fue brutal Tres receptores Pasaron las 100 yardas Davante Adams Recibió 16 veces 10 veces el balón Y 132 yardas Y se ha convertido Ya me parece Que está empatado Como el jugador Con más touchdowns De esta liga Davante Adams Que ahora mismo Está liderando Los receptores Con el número De touchdowns Por receptor Entonces están haciendo Otra vez Un año más De su defecto Una virtud No tengo juego de tierra No pasa nada Tengo el mejor juego aéreo Del mundo Y ya está Y sigo tirando de eso Ya pero claro Eso no te hace Un equipo completo Exacto Eso te hace Pensar que Tienes que intentar Llegar a la Super Bowl Y no está fácil El camino Pero siguen sin alternativas A eso Es verdad que cuando Se ponen a jugar Por el aire Recuerdan Aquellos Rams De hace unos años Recuerdas Del espectáculo del mundo Sí Que era que el equipo Bueno pues empiezan A recordar a eso Porque es verdad Que el espectáculo aéreo Además Yo creo que Graham Jimmy Graham Ha sido la primera vez Que ha dado Todo lo que puede dar En este equipo Recibió para más de 100 yardas Y fue una alternativa Siempre para 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 Pero claro Hay un problema muy grave Todavía con el juego de tierra Y sobre todo Sigue habiendo problemas Con la secundaria Que encajó A ver que estaban jugando Con San Francisco Que estaban jugando con San Francisco Con su quarterback suplente Además Claro Y sin embargo Encajaron una Una cantidad de yardas De pasos profundos De juego profundo De no sé si es un problema De descoordinación Un problema de jugadores No sé cuál es el problema Pero la verdad Es que ese mal sigue ahí Ese mal sigue ahí Pero bueno Ahí siguen en la pomada ¿No? La conferencia Siguen estando Con todas las opciones posibles Hombre La manita que se ha echado Miami No está nada mal Miami Os hizo un gran favor Vamos Ganando De manera inesperada A Chicago Y por eso Yo creo Es verdad que En esta liga O en esta temporada Yo en este Pocas veces He visto una temporada Tan igualada En prácticamente Todos los sitios Salvo Los Ángeles Que parece que juega Otra cosa Pero el resto Hay una igualdad Bestial Si miráis Me imagino que lo comentaréis Pero si miráis Conferencia por división Por división Y conferencia por conferencia Es brutal Lo apretados que están Todos los equipos ¿No? Totalmente Ahora mismo Entonces bueno Pues eso Va a ser divertido Al final Y al final Las diferencias Van a ser muy pocas Pero desde luego En ese escenario Tan igualado Si tú no tienes Un equipo Absolutamente completo Como está demostrando Que es Los Rams Por ejemplo O como Kansas Que se ha perdido El otro día Creo que sigue siendo Uno de los cocos De esta liga Los New England Patriots Por supuesto Son equipos Que tienen de todo Que tienen alternativas ¿No? Green Bay Hoy por hoy No tiene alternativas A este espectáculo Del juego aéreo Amigo La semana que viene Hablamos un poquito más Y a ver si las cosas No sé Se os ponen Un poco más fáciles Que no sé Si existe esto De ponerse Las cosas Pero en serio Pero es que yo no gano Para sustos No puede ser Ah bueno Perdona Esta semana descansáis Si no me equivoco Porque estamos en la séptima Sí Sí Estáis vosotros Los Raiders Steelers y Seattle O sea que tranquilidad Esta semana Según los pronósticos Que tenía yo Vamos con un Con un empate Y una derrota de más A esta semana Yo contabilizaba Una Ese empate como victoria Y esa Y una derrota menos ¿No? Pero bueno No está mal Ya te digo Con lo apretado que está Yo creo que llegan Un buen poquito Abrazo Marlaska Hasta la próxima Chao Escucha 100 Yardas Y anota un taxa No se me olvida Un apuntillo Un apuntillo Claro que sí Dime Dime Lo que queráis Bueno Yo quiero Yo quiero Ensalzarles un poquito más Dado como están Y en el cuadro en el que estamos En los 49ers Oye Están plantando cara Están plantando cara Equipos saneaditos Green Bay Chargers Ya lo que pasa Que estamos con 1-5 Y no estaban en el guión Estar a estas alturas ahí ¿No? Sí No Sinceramente Yo ya me viste El nivel de temporada Tenía subido Estoy de acuerdo contigo Una cosa No lo mismo El 1-5 de San Francisco Que el 1-5 de los Raiders No Para nada Están compitiendo Están siendo dignos Con todo lo que hay que considerar Estamos compitiendo Y además Con las bajas claves Que estamos teniendo O sea Mi teoría de que Podríamos haber hecho Bastante más No la podremos demostrar Pero oye Con lo que tenemos Y compitiendo en cada partido Ahí está Estamos en un escenario De pruebas bestial Para nuestro coach Para que pueda Irbanar Qué necesidades tendemos Para la temporada que viene Y oye Pues yo creo que estoy Muy satisfecho Para los Niners Yo te pongo una peguita Luis La defensa La defensa Sí, sí, sí Creo que el ataque Shanahan Incluso con las bajas Es inmaculado Sinceramente Es un genio en el ataque Sí, sí, sí Pero en la defensa Si de verdad El año que viene Queréis estar Ahí arriba Esa defensa Tiene mejor Es lo único que te pongo Totalmente de acuerdo Totalmente ¿Qué me cuentas de los Rams? ¿Qué me querías decir algo? Partidazo Y en ese encuentro Contra Demer Como estaba el campo Me viene Mac Al plató Me dice ¿Has visto cómo está el campo En Mile High? Digo, no Me enseñan la foto Seis y medio bajo cero Digo, vaya partido Se va a presentar allí Y los Rams Con un inmenso Todd Gurley Tremendo Mejor marca personal 208 yardas Coloso de la semana Chicos Estoy de acuerdo Y fue un partido De poner sobre la mesa Sus credenciales Para MVP ¿Verdad que sí? Diciendo aquí estoy yo Como dice Zanoni Puñetazo encima de la mesa Y sabes qué pasa ahí Que además Que siguen Comprando boletos Para Que eso suena muy latino Siguen comprando boletos Para Para Por supuesto Estar en playoff ¿No? O sea Los Rams Los sigues viendo Y dices Joder Es que siguen estando Muy bien Es cierto Muy compactos Corrió 28 veces Con el valor Sí, sí Es que suena pasada Cuando detectas Que el equipo rival Tiene problemas Contra la defensa de carrera Pues dale el valor Sobre todo Si tienes al mejor Running back De la liga Hasta el momento Es que esa es la historia Es que están muy bien En el campo ellos Pero está muy bien la banda Hay que alabarles a los Rams Que los partidos Que han jugado fuera de casa Que es cierto Que no los han ganado Con la Con la Con la holgura De lo que han hecho en casa Lógico Les pasa a todos Pero han peleado No, no Y los han sabido resolver En Seattle tuvieron un partido Muy complicado Y lo supieron ganar Y lo resolvieron Y Denver les pone un partido Muy complicado Y lo saben ganar Y por parte de los Broncos Cuatro derrotas consecutivas Y semana corta Y juegan contra los Cardinals Sí Ojo Ojo porque los Broncos Tienen ahí Tienen un lío Tienen un lío ahí ¿Cómo lo ves tú, Andrea? A los Rams Hombre Los Rams Es que aquí El que habla último Ya No tiene nada Vale El próximo partido Te voy a preguntar No, te voy a decir Los Rams Tienen Lo acabáis de decir Un grandísimo Gurley Que le permite También Cuando no necesitan Controlar El reloj Cosa que A lo mejor Otros equipos No pueden hacer Con tanta Facilidad Pasar del juego De paso Al juego de carrera De esta manera Ha sido la primera vez Que han anotado 30 puntos Lo cual No creo que sea Nada alarmante También por eso Porque luego Se han dedicado Muchísimo más A correr Con lo cual Hay menos tiempo Cuando juegas así Y bueno Si es para Rizar el rice Buscar algo Porque lo hablaba Con más que el otro día Lógicamente Cuando hablas De los equipos Favoritos Pues vas a buscar También los pequeños Detalles Porque si no Quizás Hoy por hoy Con Talib De baja Y Estoy de acuerdo Que no está seguramente En su mejor momento O si tiene un punto Débiles Donde se pensaba Que podían ser Lo más fuerte La secundaria La secundaria Estoy de acuerdo Andrea Y ya que estamos ahí Y que estamos hablando De eso Te pregunto el primero Andrea Uno de los resultados Que a mí Personalmente Me ha sorprendido Esta semana Ha sido la victoria De los Redskins Frente a Carolina Panthers Porque Redskins De pronto van Y de pronto vienen Pero es que Carolina Igual Carolina para mí Era priori favorito En este partido Ya Por eso a mí No me ha sorprendido Porque es uno de esos partidos Donde efectivamente Los Redskins Cuando han Podido Te iba a decir Cuando han querido Pero es cuando han podido Sí Han enseñado Una muy buena imagen Un muy buen equipo Y Y Y Y Y En otras ocasiones Se los han visto Mucho más vulnerables ¿No? Le veíamos venir Una semana anterior Donde se les había visto Puntos débiles Hombre Les han ayudado También Unos Panthers Que han empezado El partido De una manera Desastrosa Dos pérdidas de balón Claro Desastrosa Dos pérdidas de balón Hombre Pasa factura Cuidadín Comparto Comparto la misma sensación Que Moy Respecto a los Panthers Y sobre Y sobre los Redskins Y siguiendo un poco El argumento que decía Andrea Es que Han sido capaces Fijaros De ganar A Green Bay Y a los Panthers Que son equipos Vamos a A priori Dilo Sí, sí A priori De primer nivel Y luego han perdido partidos Con equipos no tan buenos Entonces Necesitamos ver Cuál es la cara Habitual ¿No? Porque es que no vale No vale ser inconsistentes Al final eso Te penaliza Y tienen suerte De que su De que su división Está siendo Sorprendentemente floja Pero cuidado Porque Eagles han despertado Y el otro día Dallas Dio Dio un toquecito Creo Que no me equivoco Que esta semana Juegan Dallas Dallas y Washington Vaqueros contra indios Con Adrian Peterson Otro clasicazo De la liga Y Peterson Acercándose a la ceñarda Se quedó en 97 Sí, sí Desmintiendo que esto De que cuando un running back Pasa de 30 Hay que mandarlo al asilo Eso me acuerdo de Andrea La primera jornada Cuando le preguntó a alguien A Adrian Peterson Y le dijo Ojo Un respeto a Adrian Peterson Ahí Zanoni Tú Sí, sí Nos vamos a México Venga Comunicación con México Llega a 100 yardas Desde W Radio Alfredo Tame Amigos ¿Cómo están? De 100 yardas Qué gusto saludarlos Desde el otro lado del charco Alfredo Tame Les da la bienvenida A esta pequeña sección Donde vivimos la NFL Acá en México En la semana 6 Otra vez por Sexta semana consecutiva Partido que se va A tiempo extra Esto es algo Que nunca había sucedido En la NFL Seis semanas consecutivas Con tiempo extra Y qué mejor Que con un partidazo Que obtuvo de todo El Miami Contra Chicago Yo sé Que quizás sigas Un poco en la fiesta Y festejando Ese triunfo De los delfines Merece la pena Sin duda Porque fue un juego En donde Quizá El triunfo De 31 puntos Engala A Brock Osweiler Pero cuando revisa Sus números Es cuando te das cuenta Que no necesariamente Fue gracias a él Lo que pasó Con Kenan Drake Antes de Poderse meter A la touchdown Perder en el balón La forma en la que fallan En la patada Vaya De verdad Un partido extraordinario Y pues Miami Se coloca con récord De 4-2 Sorprendiendo A propios Y extraños En partidos Donde también Llaman las tensiones En Atlanta Tampa Bay Donde Matt Ryan Sigue teniendo Una temporada Extraordinaria En cantidad de pasos De touchdown Su defensa No le ayuda En absoluto Estuvieron a punto De cercarle Un partido Donde llegaron A tener ventaja De 20 puntos Pero bueno Pues al final Alcanza a ganar Y se meten Con un récord De 2-4 En donde me parece Que esto les va a ayudar A meterse de lleno A la pelea Sumado a que Carolina Perdió contra Washington Y bueno Pues eso Ayuda muchísimo La actuación De los chargers Hay que llamar La atención En lo que está haciendo Melvin Gordon Porque obviamente Lo que hace Ted Gordon Con esos 208 yardas 3 touchdowns Y lo que están haciendo Los Rams Son el único equipo Indicto todavía En la NFL Desde luego Roba a todos Los reflectores Pero lo que está Haciendo Melvin Melvin Gordon De verdad Llama la atención Hay que poner la atención Hay que ver Lo que está haciendo Melvin Es extraordinario Se lleva Tres touchdowns Es la bastión De esta ofensiva Y un Philip Rivers Que también No afloja Y hace las cosas De manera prudente Ganó Pittsburgh Y ganó En un muy buen juego En donde le dejaron Un escenario Extraordinario Como le gusta Y más en un campo En donde quería Dar un golpe De autoridad Que ganó En jugar En esa última Con Antonio Brown En el pase Para poderse llevar El triunfo Y Pittsburgh Bueno pues se va Con una semana De descanso Con dos victorias Consecutivas Funcionando bien Su defensiva Que eso le ha ayudado Mucho Funcionando bien Su ofensiva Entonces me parece Ser que este tema De Pittsburgh Le ayuda A poderse Recuperar Y tomar otra vez Esa Levantar esa mano De decir Favorito En la conferencia Americana Como ya lo decíamos Hans se mantiene Invicto Y en el partido De la noche Con Kansas City Y la Inglaterra Pues déjame un escenario Muy abierto Un primer cuarto Que regala Kansas City Donde demuestra Que meterse a Fox Pero no es cualquier cosa Seas quien seas Tengas la capacidad Que tengas Llegues invicto Llegues como seas Meterse a Fox Pero no es nada fácil Regala un primer cuarto Kansas City Mahomes Se han interceptado De manera muy rápida Y no solo interceptado Sino con un pick six Pero alcanzan Recuperado Alcanzan A demostrar Y otra vez La inexperiencia Por parte De todo el equipo De cómo enfrentar A los patriotas Porque anotan Muy rápido Y le dejan el tiempo Para que Tom Brady Regrese Y con un pase Con Gronkowski Dejen lo suficiente Ahí podrían haber Hasta dejado Anotar a Gronkowski Y de haber dejado Anotar a Gronkowski Hubieran tenido Otra vez el balón Pero son de esas cosas Que pues obviamente En el momento Quizá no se piensan Y ya una vez Analizado el tema Pues le sacan más luz Y bueno Pues el ingeniero Del touchdown El señor Aaron Rodgers ¿Qué manera de manejar El reloj? Creo que no Debe de ser El dios del cronos Este hombre La manera en que Si le dejas Treinta segundos Veinte segundos Te va a ser Tomada Y pues igual San Francisco No supo manejar Sus últimas series Ofensivas Hizo un muy buen Partido En Lambeau Field Pero pues el señor Aaron Rodgers Sabe de qué está hablando Se vino una buena semana Siete interesante Y bueno Pues un placer Poder platicar Con ustedes Sigue Desde mi punto de vista Sin haber Un favorito claro En la conferencia americana Y en la conferencia nacional Pues los Rams Me parece que sí están Dentro de lo De lo esperado Y cada vez Sumando mucho más Adeptos para considerar Que pueden llevarse Ese centro de la conferencia nacional Un placer saludar Os mando un fuerte abrazo Y nos escuchamos pronto Por aquí la próxima semana Cien yardas Cien yardas Fútbol americano Bueno venga Que vamos a ir Con la recta De otros partidos Y vamos a ir También poniéndole Poco a poco Cien yardas Desafortunadamente A ver Primera piedra Con tiro Eagles Giants Ganaron los Eagles Con unos decepcionantes New York Giants Como ya hemos comentado Antes con Kenneth Garay ¿Alguien me quiere Contar algo De este partido? Bueno mucha frustración En Nueva York ¿Verdad? Luis te lo cedo Porque creo que Traes tu utensilio De trabajo El 1 a 5 de Nueva York Si que es para pala La pala La pala está ahí Pero mira El otro día Escuché el primer El primer episodio De cien yardas En el primero Ya les adjudiqué La pala A los Giants Y a los Raiders Puede ser casual Sabó la cristal Que tienes Jones Fíjate No Yo desaprovechado Dime el número De la lotería Pero además Sumado ya Toda la coña De Odell Beckham Con todo este Desbarajuste Que hay ahí Pero es que Es impresionante Que la calidad Que tienen Este equipo Que hay Se haya dejado En manos de Eli Yo creo que Es redundar demasiado Yo creo que Está todo el mundo Comentando lo mismo O la tiro O la tiro a vosotros El otro día La tiré a Zanoni Y el tío Me respondió Y bien Nada de andarse Comedianías Es posible Que el año pasado Mácado no estuviera Del todo Desacertado A ver si iba a tener razón Mácado Cuando le dejó En el banquillo Los hechos Empiezan A darle la razón Absolutamente Entonces Fueron las formas Las formas Por supuesto Pero En el fondo Tenía razón Las formas No son formas Adecuadas Pero Es que este año No hay excusas Porque Es que Tiene un juego De carrera Sensacional Porque es que Lo mejor del jueves Sacuan Barkley Que espectáculo Es que con esos cuadríceps Y esos apoyos Tan bajos Con el centro de carrera Es que no hay quien le tire Da gusto verle correr Y Hombre Juego aéreo Pues tampoco se le puede acusar No solo Beckham No Sterling Shepard Hay Pero es que les falta Ese faro No tienen un faro Y no me extrañaría Que veamos a la Ouleta Este año Bueno Pues a ver que tal Andrea Bacanil Falcons Que ganaron los Falcons 34-29 Sensaciones Que Que los Falcons Es otro Ah bueno Que por cierto Que Juan Pedro De cuanto a Freeman Está en Introducción Sí Se tiene que operar Sí Se tiene que operar A Los aductores Bueno Han empezado 2-4 Por fin Han interrumpido La racha de derrota Bueno Siguen teniendo Siguen teniendo La defensa floja Porque Permitieron más de 500 yardas Más de 500 yardas No ya Digo Efectivamente 512 yardas Permitidas a los Bags Que por cierto Los Bacanil Que después de este partido Han Destituido Mike Smith El Coordinador de defensa Sí Sí O sea que Lo han cerrado Con él Pero bueno Y de Para rematar Ya Bills Texans Victoria de los Texans Contra unos Bills Muy correosos No sé si alguien Me apunta algo De este partido Bueno Para mí es un Un partido a la baja ¿No? Sí Por eso lo dejamos Para el final Es cierto Es cierto Que los Bills Estuvieron correosos Pero poco más Y No sé No vale Con dar Flasazos Y lo cierto Es que los Texans Con poco Están creciendo Y su récord Está al nivel De los mejores De su división O sea que Es decir No hay que despistarse No han empezado bien Y estaban un poco Bajo sospecha Pero están 3-3 Como Titans Y como Y como Jaguars Y si son capaces De mejorar Que armas tienen Con esa defensa Nunca se les puede descartar Claro Clown y Watt Son dos bestias Y el resto De la defensa Tampoco está mal Y Josh Allen Lesionado En el tercer cuarto Sí señor Nathan Peterman Qué desastre Le interceptaron dos Creo Bueno Sí otras dos más Otras dos más No no Desastre total Pero bueno Bueno semanas Perdón Creo que son 9 intercepciones En 80 pases En su carrera No está mal No está mal No es fácil Tampoco hacer eso Que lo sepas Bueno Vamos a ir cerrando Recordando que En esta séptima semana El viernes Juegan Broncos Cardinals Jueves por la noche Jueves por la noche La madrugada 2 y 20 Sí señor Para que nos entendamos Entonces El domingo Tenemos Titans Chargers Patriots Chicago En Soldier Field Ojo con eso En el Lucas Oil Stadium Juegan los Bills Contra los Colts Texans contra Jaguars En Jacksonville En el Hard Rock Los Lions Se enfrentan a los Dolphins A ver qué pasa ahí Los Vikings Minnesota Viaja hasta Casa de los Jets ¿A quién le gustó El bailecito de Cousins? A mí mucho Hombre claro El bailecito de Cousins Celebrando el touchdown Muy bueno Sí 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 Puede ser que no hayamos Hablado de los Vikings Si se me haya pasado a mí No, pero bueno No pasa nada Vale Y tienen un juego de carrera Sí 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 Quizás esa fue la mejor noticia Para ellos Bueno Carolina va contra Eagles En Filadelfia Los Browns Contra los Buccaneers En Tampa Los Saints Contra los Ravens Uno de los grandes partidos Probablemente De este fin de semana 15 en Movistar Plus Calleja y Zanoni Ahí estamos Baltimore Los Cowboys Contra los Redskins También El domingo En Santa Clara Los Rams Van contra los 49ers A ver qué tal hermano Sí 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 Da un poquito de miedo Otro de los grandes partidos Bengals Kansas City Ojo con este Ese La damos el lunes Andrea A las 5 y cuarto Es el Sunday night Ya pero Bueno Vamos a darlo todo Del tirón ¿No? Ahora cuando acabamos Sí ahora me los dices todos Andrea Y los Giants Van contra los Falcons Descansen esta semana Seattle Steelers Raiders Que los Raiders Más que descansar Tienen que ir a misa Y Green Bay Packers A confesar todos los pecados Cuéntamelos todos Andrea Tíramelos de tirón Venga Empezamos el jueves La noche del jueves Viernes Con Cardinals Broncos En vamos El domingo A las 7 de la tarde En deportes Bears Patriots A las 10 y 5 Raven Saints Siempre en deportes Y luego El lunes A las 17 y 15 En vamos A las City Chiefs Cincinnati Bengals Y madrugada Del lunes a martes A las 2 y cuarto En vamos Falcons Giants Y el martes Bueno Antes del partido A las 1 y 15 Tenemos el programa Resumen De toda la jornada Fenomenal Gracias Anón Y cuídese Esa gargantita Que te quédate la marinera Porfa Andrew Porfa Cuídate Porfa el otro Iker Un abrazo muy fuerte Hasta el sábado que viene Gracias Cuidaros chicos Ya sabéis Nos podéis seguir En 100yardas.com Y en nuestros canales De YouTube Gracias a todos Los que participáis En la encuesta Y poniéndonos Vuestros comentarios Y ahora Como siempre Despedimos Este 100 yardas Con los sacks De Javi Gómez Hasta la próxima semana El cierre a 100 yardas Se lo pone Javi Gómez Y sus sacks ¿Qué tal Ponsetti? Se me caen Los sacks De las manos Así que Vamos al rollo El primero El más importante La falta De disciplina De los Bengals No perdieron Por el último Drive De los Steelers No perdieron Porque jugaran mal Perdieron Por lo de siempre Porque no dan la talla En los partidos Importantes Varios holdings Y sobre todo Algo inadmisible El comportamiento De Pontas Barfit Al que ya conocemos El amigo Peter Ciero El linebacker De los Bengals Que al final Lo único que hace Es montar bronca Inútilmente Sacar de quicio A sus compañeros Y cuando estén preparados Para ser un equipo Disciplinado En defensa Y no pegar Por pegar Seguramente Le ganarán A los Steelers Y perdieron Una oportunidad De oro Segundo Sack Para mi amigo El del club Del candado El vicepresidente Mac McCarthy ¿Qué pasó Con los Packers? Algunos me dirán Pero como Javi No has visto Las jornadas Y ganaron Con el último Drive De Rodgers Pero de eso Precisamente Estoy hablando Parece Que Green Bay Tiene que llegar Al último Drive Jugando en casa Contra unos 49ers Que no tienen a Garopolo Que no tienen a nadie Yo creo Que lo de Green Bay Es un delirio Y no llego a entender Como los propietarios No toman cartas En el asunto Y se lo cargan ya A mitad de temporada Por Dios Que alguien le dé A Rodgers Un entrenador decente Antes de que siga Envejeciendo Mas Sacks Para mis queridos Browns Y que nadie piense Que estoy aquí aprovechando Porque perdieron Contra los Ángeles Sargers No, no se trata de eso ¿Cuánto se le paga A Jarvis Landry? Os lo digo yo Por si no lo tenéis Ahí apuntado Cinco años 75 millones de dólares 15 millones al año Eso es más del triple De lo que cobra Adam Thielen ¿Quién de 100 yardas Dijo este verano Que era una locura Pagar eso por Jarvis Landry Que iba a estar sobrepagado Y que no tenía ningún sentido Mirad qué temporada Está haciendo Jarvis Landry Y entenderéis Por qué a mí no me parece Que aunque los Browns Estén mejor Tengan mucho futuro Articulando con esos salarios La plantilla Y tres sacks rapiditos El primero Jawas Tenemos que descubrir Ya qué pasa aquí Los Jawas Fueron un espejismo El año pasado O solo están pasando Una mala racha Yo aquí me mojo Creo que sin Leonard Fournette Como no vuelva pronto Pueden quedarse incluso Fuera de los playoffs Otro para los Giants Aquí no hay nada más que decir Solo echarle una mano A Luis Jones Con la pala Y echarle ahí La última arena Encima a Eli Manning Pero esto pinta Fatal 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 Y el último También clásico Pero oye Si se merece un sack Se lo damos a Gruden Si los Raiders Estaban mal Con Marson Lynch Que era el único Que se salvaba de la quema Imaginad ahora Sin Beast Mode Lo que puede ser Y lo larga Que se le va a hacer A los Corsarios La temporada Así que como veis Sacks para todos Como siempre Y un abrazo enorme De vuestro querido Javi Gómez Adiós En cada juego La vida O el fútbol Vive la emoción Del fútbol americano En la SER 100 yardas Tu podcast De fútbol americano El margen de error Es muy pequeño Sigue con nosotros Todo lo que pasa En la NFL Apuesta en nuestra quiniela Entérate De todas las novedades Las pulgadas Que necesitamos Disfruta De una nueva entrega Cada miércoles Desde las 6 de la tarde El 5 en Canarias Están a nuestro alrededor Entra en la aplicación De la cadena SER En iVox o en iTunes Descarga de 100 yardas Lo que va a marcar La diferencia Entre vivir O morir Y anota un tacho